bien buenos días buenos días y muy buenos días voy a mostrarles cómo hace excel para hacer comparaciones lógicas de la forma que hemos estado haciendo a mano por ejemplo acá tenemos si un tercio es igual a dos sextos vamos a ver si esto es este en este caso de esto es verdadero pero si cambiamos las varias las variables acá por ejemplo decir tres tercios es igual a dos sextos esto es falso si cambiamos las variables en esta parte y aquí decimos cuatro cuartos esto es verdadero ahora vamos a explicar cómo funciona esto acá hay una función que lógica por supuesto que se llama si punto error y esta función si punto error evalúa una primera parte para constatar si esta condición se cumple en este caso cumple la condición que el primer quebrado que estamos mostrando ahí es igual al segundo quebrado si esa condición no se cumple entonces insertamos una función lógica también que es la función no esta es una simulación de que si no se cumple la primera parte de que la de que el primero sea igual al segundo entonces se cumplirá su negación eso es lo que hemos explicado ya en el curso de lógica lo interesante con excel lo interesante con excel es como un panel de trabajo podemos hacer comprobaciones de las mismas leyes al mismo tiempo y con los mismos números vamos a ver qué pasa acá vamos a modificar la función si error y todos sus componentes para que me evalúe el significado de menor que vamos a ver simplemente vamos a colocar el símbolo menor que y igualmente acá vamos a colocar el símbolo menor que no es ciencia de cohetes y vamos a ver qué sucede entonces vamos a hacer que este está este script o digámosle o esta o esta hoja de excel nos evalúe de tres maneras la misma situación lo que vamos a hacer acá es decir igual al valor que está aquí arriba y aquí vamos a decir que va a ser igual al valor que está abajo de la misma manera lo vamos a hacer aquí vamos a decirle que este es hacer igual al valor que está arriba enter y acá vamos a decirle que esto es igual al valor que está aquí arriba enter entonces vamos a ver que tres tercios es igual a cuatro cuartos esto es verdadero pero si decimos tres tercios es menor que cuatro cuartos esto es falso interesante bien y vamos a modificar nuestra nuestra tabla para que haga lo mismo vamos a colocar acá los valores para que los tres quebrados o los seis quebrados que se vayan a evaluar o las situaciones que se van a evaluar tengan los mismos datos de entrada y esto como les digo no es ciencia de cohetes es algo muy fácil ahí ya tenemos esto y luego acá nos dice que tres es mayor que cuatro y aquí esto está todavía no está bien tenemos que poner ahí el signo mayor que y acá igual tenemos que poner el signo mayor que algo parecido podemos hacer en python por supuesto pero lleva más líneas de código mientras que en excel es mucho más rápido hacerlo veamos pues que si sólo uno de los tres puede ser verdadero ahorita lo vamos a explicar por eso es tan importante el programa aprendo en casa porque se puede explicar cosas sin las interrupciones individuales que hay en el aula y acá el que quiere aprender aprende y el que no quiere aprender no aprende bueno sabemos que tres tercios es igual a cuatro cuartos eso es verdadero vamos a comprobarlo acá si un tercio es igual a cuatro cuartos vamos a ver que esto es falso y un tercio es menor que cuatro cuartos esto es falso como yo les anticipé anteriormente solo uno de los tres de las tres situaciones puede ser verdadera o es igual o es igual los dos números son iguales o un número es menor que el otro o un número es mayor que el otro o un número es mayor que el otro veamos otros dos ejemplos veamos otros dos ejemplos veamos acá un cuarto y vamos a ver hay algo aquí que no está funcionando bien vamos a ver vamos a ver algo aquí no estaba funcionando bien y esto es igual a esto que está aquí abajo ok veamos pues un tercio es igual a un cuarto falso un tercio es menor que un cuarto falso un tercio es mayor que un cuarto eso es verdadero cambiamos aquí el valor pongamos acá cinco veamos qué sucede un quinto es igual a un cuarto falso un quinto es menor que un cuarto verdadero un quinto es mayor que un cuarto falso 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 como lo más falso entonces veamos acá otro otro interesante dos quintos es igual a digamos de cuatro décimos vamos a ver qué pasa aquí eso es verdadero amigos dos quintos es igual a cuatro décimos dos quintos es menor que cuatro décimos falso dos quintos es mayor que cuatro décimos es falso entonces esto es muy importante poder dominar el uso de las funciones lógicas y las comparaciones lógicas en todo tipo de entorno computarizado ya sea excel ya sea python ya sea pascal ya sea lo que sea que sea en computación necesita que comprendamos y entendamos las funciones lógicas y no solo eso que las podamos aplicar si no no hay tecnología amigos y bueno y bueno y bueno